Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive en el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre será Siempre será Siempre será Siempre será Como si de arriba Si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas mas Oh yeah Oh yeah Uh oh oh No, no, no Estoy embarazada ¿Qué? ¿Embarazada? ¿Un niño? Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te copie Y cuando te copie partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Y volviera a todo Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde puedo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Es tan bello aquí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Dalo por seguro No llores por mí Créere, créere, créere Créere, créere, créere Créere, créere Créere, créere Créere, créere Créere, créere, créere Cuando sientas desmarchar Y que ya no hay fuerzas Para continuar Has pensado abandonar Ese sueño, ese anhelo Que en tu alma está La mente dice No, nada puedes hacer Pero tu corazón No para de creer Y la montaña Se encuentra frente a ti Más yo sé que la cruzarás Si lo puedes creer Créere, créere 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 Oh, oh, oh Cuando parezca como si No puedes pelear más Y se ve como si el camino Llegó a su final Cuando nadie en ti crea Cuando te cierren las puertas Por favor no te detengas Por favor no te detengas Porque debes continuar La esperanza te hará Mirar más allá Y la fe te da la fuerza De creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar Ahora es tiempo de avanzar Y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá Juntos cantar Yo creeré Créere, créere Oh, oh, oh Créere, créere Créere, créere Oh, oh, oh Créere, créere Créere, créere Oh, créere, créere Créere, créere Oh, oh, oh Y las palabras que vendrán Intentando apagar El fuego que hay en ti Las debes olvidar Y el viento soplará Pero no te detendrá Eh, 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 eh Si Dios está a tu lado Tú tienes todo Lo necesario Para levantar Y creer Créere, créere Oh, créere Créere, créere Oh, oh, oh Yo creo Oh, oh Yo creo Yo creo Créere, oh Créere, oh Créere, oh, oh Yo creo Yo creo Oh, oh, oh Yo creo Que al final No me saldrá Yo lo sé Yo lo sé Yo creo Sí Mi futuro Oh, oh, oh Porque Dios es el que me da la fuerza Confía 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 Canta conmigo Canta conmigo Hey Oh, oh, oh Sé que Dios fue tan salida Oh, oh, oh Sé que llegará Yo lo creo Sí Yo lo creo 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 Tantas cosas valuables Sin esperar nada Porque he decidido Ponerme confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Justamente tú Justamente tú Me enseñó Que no estoy sola Me enseñó Que no estoy sola A lo mejor no puedes verlo Pero sí sentirlo He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad Y te puedo decir Que es difícil estar allí Y que tengo cicatrices que cuentan Tantas historias Que me han hecho crecer Pero ves Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria se ha entre él Me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido que sé Quien tiene el poder Han cerrado en mi cara Tantas puertas que necesité Pero de qué Pero de qué valió Porque Dios Dios luego abrió Muchas más Y cada rechazo fue alimentando El gigante que hay dentro Esa fe que no puede matar Aún estoy aquí Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria se ha entre él Me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido que sé Quien tiene el poder Él nunca te dejará Confía con tu corazón Tú no estás solo Tú no estás solo Confía con tu corazón Confía con tu corazón Supongamos Supongamos perderlo todo De la noche a la mañana Pero todavía te tengo a ti Supongamos que ya no hay amigos Que todos se han ido Y tenemos que luchar por sobrevivir Si nos tocara tener que comenzar de cero No nos importaría Si tú y yo nos tenemos Porque no hay tormenta Que nos pueda derribar Porque a ti Y a mí Nada nos puede separar Porque lo que Dios nos dio Es demasiado especial Y nada Lo puede apagar Y nada Lo puede apagar Cuando la vida nos ponga a prueba Aquí tendrás una guerrera Que no se cansará De luchar junto a ti Nadie nos dijo Nadie nos dijo que sería fácil Para que nos pueda derribar Para que nos pueda derribar Porque a ti Y a mí Nada nos puede separar Nada nos puede separar Porque lo que Dios nos dio Y nada nos puede separar Y nada nos puede separar Por que nostamar Es demasiado especial Y nada lo puede apagar Y nada lo puede apagar Si fue como un sueño Lo que viví al verte cruzar Y mi corazón comenzó a latir Cual nunca jamás Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se ve todo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Hoy si suena el teléfono Puedo volar por contestar Y cuando te miro no sé qué decir No sé cómo hablar Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se ve todo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorado Quiero 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 pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Y caminar contigo de la mano Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero Quiero Pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Nos dámonos amor sincero Eternamente enamorado Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar Como si fuera mi último día Voy a vivir en la vida Amando sincero Mostrando a los míos Cuánto los quiero Como si fuera mi último día Voy a luchar Voy a luchar Por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto Vivir lo intenso No voy a esperar Hasta mañana Si el presente lo tengo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría Como si tu alegría depende de mí Voy a verlo todo por ti Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Como si fuera mi último chance Para mirarte de nuevo Haré del momento El más importante De tu recuerdo En el estrés de la vida En el estrés de la vida Si nos escapan detalles Si nos escapan detalles Que luego más adelante Lamentamos Olvidarse Y a veces se hace difícil O imposible Recuperarles Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento 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 Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría depende de mí Voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día El mejor El mejor Que pueda vivir Disfrutar Todo aquello Que Dios me brindó Mis amigos Familia Y amor Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Demente Por querer vivir Contrario a la corriente Por querer hacer las cosas diferente Por decir que escucho del cielo una voz Demente Por creer que aún existen los milagros Que no son casualidad Que no son casualidad ni tan extraños Porque me he acostumbrado a verlos en mí Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas valuables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú 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 Demente Por creer en el perdón a toda cuesta Aun cuando la herida fue violenta Y dejar que sea Dios el que ve, él va a pagar Demente por mostrar amor a aquel que me rechaza Y creer que todavía hay esperanza Con la fe de que un día su vida cambiará Porque escogería una fuerte violencia A cambio de negra mi fe El hombre podría matar mi cuerpo Más nunca el alma Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puede esperar Júzgame tú Júzgame tú Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas valuables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú Ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo No puedo dormir Que me asusta como el mundo vive El día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre En bendición Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Siempre serás Como un regalo que no merecí Como un regalo que no crezcas más Por favor, no crezcas más Estoy embarazada ¿Qué? ¿Embarazada? ¿Un niño? ¿Qué? ¿Embarazada? ¿Un niño? Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te copie Y cuando te copie partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar? En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Ah, 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 ah Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que volviera a todo No, ah, 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 ah Ya no llores por mí Por mí Por mí Por mí Yo estoy en un lugar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Donde existe paz Ah, 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 ah Donde no hay nada Donde puedo descansar Ah, 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 ah No llores por mí Ah, 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 ah Es tan bello aquí Ah, 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 ah Quiero que seas feliz, que te vaya yo Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Te lo por seguro Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar Si, fue como un sueño lo que viví al verte cruzar Y mi corazón comenzó a latir Cuán nunca jamás Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se ve todo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Hoy Hoy Si suena el teléfono Puedo volar Por contestar Y Cuando te miro No sé qué decir No sé cómo hablar Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se ve todo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorado Quiero Quiero Contigo de la mano, tu amor es lo que he anhelado y enreñado que Dios me ha dado. Yo quiero pasar mi vida entera a tu lado y compartir lo que siempre he soñado. Nos dámonos amor sincero, eternamente enamorado. Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar.